Bueno, lo que tengo que decir es que la reforma que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular y que en este momento se está tramitando en la Asamblea de Madrid no recorta ni un solo derecho a las personas trans o las personas LGTBI, al contrario, elimina toda la ideología, elimina todo aquello que tiene que ver con sesgo y con cuestiones que no son científicas y por tanto incorporamos el criterio profesional, el criterio profesional en el acompañamiento en todo momento de esas personas que lo puedan necesitar, especialmente de los menores. Pero Madrid ha sido una región, una comunidad autónoma, un gobierno que ha sido pionero en la protección de las personas LGTBI y de las personas trans ofreciendo recursos y servicios que en otras comunidades autónomas aún no existen y por tanto yo lo que tengo que decir que tranquilidad, que Madrid seguirá siendo esa región referente, que seguirá siendo esa región que apoya, que protege y que ofrece servicios a todas aquellas personas que lo necesitan también a las personas trans o las personas LGTBI y por tanto lo que tengo que decir es que ni un solo derecho menos y seguiremos trabajando para ofrecer todos los servicios que necesitan.